Bien, ya de regreso. Buenas tardes a todos. La jornada del día de hoy terminará con la mesa 7, Prensa y Exilio. Interpreterá el doctor Alejandro Chutera con la ponencia Márgenes del Exilio, vecinos centroamericanos de Victoriano Salado Álvarez. Ya nos compartieron su currículum, que le diré a continuación. Bien, el doctor Alejandro Chutera es doctor en filosofía de la cultura por la UNAM y la Universidad de California, Berkeley, maestro en filosofía por la UNAM con una tesis sobre las relaciones entre filosofía y literatura en la obra de Michel Foucault. Ha estudiado las relaciones entre filosofía y literatura en el panorama filosófico francés, especialmente en la obra de Roland Barthes y Michel Foucault, entre otros de sus intereses de investigación, se ha dedicado al rescate literario de la obra del escritor taliciense Victoriano Salado Álvarez. Su incursión en el área de la edición lo llevó a especializarse en el entorno digital, especialmente en publicaciones periódicas. Entre sus logros, en este ámbito se encuentran los índices de visibilidad e impacto de las revistas de investigación del instituto, principalmente en estudios de cultura maya, acta poética y literatura mexicana. Actualmente funge como editor responsable del proyecto de revista digital de divulgación senderos filológicos, recientemente aprobado. Bueno, voy a compartir el video que nos envió. Sí, muy buenas tardes. ¿No se compartió? Primeramente agradecer al comité organizador y a la doctora Hilda Julieta Valdés por su generosa invitación. Y brevemente, antes de comenzar, bueno, me pudo nada más aclarar que, tal como, a diferencia de como estaba indicado ya en el programa, dejar un poquito de lado, sobre todo para esta presentación, el tema centroamericano, el asunto centroamericano por cuestiones de tiempo, puesto que considero más interesante, sobre todo un autor no muy conocido, explicar un poco las razones del exilio, la literatura del exilio y por qué a él se le podría considerar eso. Entonces, y explicar un poco las circunstancias de vida y literarias que le llevaban a nuestro derecho. Entonces, bueno, sin más, hay un pequeño ajuste al título que dice Literatura del exilio como género en Victoriano Fernando Álvarez. Sin más, comienzo. Tenía un epílope, pero comienzo por tiempo. Dice, preliminar su exilio. En un artículo reciente, Tomás Alba Ladejo, propone la categoría general de literatura ectópica para aproximarse a la relación política de la escritura con el espacio desde el punto de vista de la movilidad, el desplazamiento, el cambio lingüístico. En suma, como un concepto útil para el estudio de esas creaciones que caen fuera de las llamadas literaturas nacionales. Ectópico es, según este enfoque, el amplio espectro de la producción literaria fuera del lugar habitual, propio o habitual, no solo en sentido geográfico, sino en lingüístico, cultural. La literatura de viajes, los diarios y memorias de campaña, literaturas, tiene lugar en el género del formato migratorio y la literatura del exilio, que habrían, por lo tanto, en esta definición. Pues que igualmente fueron escritores ectópicos, Joseph Conrad, que René de Capp, Alexander von Humboldt, que Walter Benjamin o Anna Frank, Elias Canet, que Isaac Asimovil, Hispano-Mexicano, Max Saúl, entre muchos otros ejemplos. Sin embargo, este enfoque aparentemente más amplio puede ser también más acotado. El topo del que se está fuera puede ser dentro del propio espacio de nacimiento, formación, por manifestarse, por ejemplo, en la lengua. Escritores que viven la lengua ajena, el país de residencia, cito como lugar, como espacio, como territorio que se proyecta transversal y transculturalmente, sea por formación de los padres o por una especie de autodidactismo ectópico de lectura. Ejemplo de esto lo podría ser Borges, su apropiación de la cultura inglesa. En ambos casos, independientemente de haberse trasladado por la geografía o haber escrito en la otra lengua, podríamos hablar de literatura ectópica, mientras que la literatura de viajes o, por otro lado, las migraciones, el exilio, al parecer, supone necesariamente el desplazamiento. Albaladejo agrega que la migración es cosustancial de ese tipo de literatura, poesito, comparto, rasgos, semánticos, espacio y movimiento, existen migración ectópica. Y más adelante, considera que la literatura ectópica está relacionada con el conflicto o el post-conflicto. Si bien los fenómenos de migración y exilio claramente no significan. Difícil es a veces decantar uno del otro por la cantidad de elementos comunes. La movilidad, el desarraigo, una incierta categoría política, una relación con la soberanía, con la ciudadanía, con la extranjería, o con la extranjería, un derecho, pero por el final visto como una pena o castigo, político-jurídico, además económico, aunque no necesariamente. Mientras que aquella noción, migraciones, alude más a una movilización colectiva, frecuentemente masiva, cercana a lo que desde el horizonte bíblico entendemos por éxodo lingüístico, por éxodo, con el diccionario de lengua española, en las dos cuatro excepciones, cito del planteamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causa económica y sociales, y que por lo general interesa sobre todo la sociología, la filosofía política, exilio alude más a una experiencia individual, o si grupal, entonces no necesariamente, por lo común o masiva, o bien, a un acontecimiento histórico-cultural delimitado, el exilio español, por ejemplo, a diferencia de los flujos regulares o indeterminados de las migraciones. Cito, separación de una persona de la tierra en que vive, efecto de estar exiliada una persona, lugar en que vive el exiliado, según el mismo diccionario, que aluden en estas tres o cinco excepciones de experiencias solitarias, y no es sino hasta las otras dos que señala el componente social. Cito, expatriación generalmente por motivos políticos y conjunto de personas exiliadas. Si sigamos estas definiciones, a diferencia de las migraciones que nos imponen por oleadas generalmente se dan sobre una conocida catástrofe natural humanitaria, sabemos del exilio muchas veces por esas desgarradoras o aterradas, Sánchez Vázquez, existen singulares, que buscan a veces desesperadamente en la literatura un espacio topo y de proyección con fines jurídico-políticos, pero que termina por revelar su plena dimensión, justo por su valor filológico. Los testigos artísticos y literarios que nos han permitido acercarnos de otra manera a aquello que naturalmente tiene su origen, un acontecimiento de la historia política del derecho. Por otro lado, a diferencia tanto de las migraciones como de la noción que ha formado el baladejo, el exilio no necesariamente está inscrito dentro de una catástrofe ectópica, sino que se aproxima más bien a la distopía. Cuando el desarraigo se entreteja con una experiencia casi de muerte, que es de alguna manera baleada por la literatura. De allí quizá que la encontremos tan fascinante. Edward Said, en su esencia de reflexión sobre el exilio, se pregunta, me salto, cito por cuestión de tiempo, por lo que respalda, por lo que buscan, una serie, entonces, bueno, una serie de marcas en torno a una posible literatura del exilio como género, ¿no? La proporciona, por ejemplo, el estudio de Carlos Blanco Alinaga, después solamente lo hizo el propio Max Saúl por las instrucciones literarias de Edward Fánchez Vázquez, en todos los casos. Igualmente, me salto una parte en donde desgloso y siguiendo estas premisas, nos parece factible, más que migración, hablar de una literatura del exilio, que admite las variantes de uno, exilio exterior, semejante a aquella condición tópica en sentido amplio, es decir, espacial y geográfico. Dos, autoexilio, el propio aislamiento de la vida pública, retiro voluntario o entrega a la disciplina estética. Tres, exilio de ficción, cuando está en el periclo del personaje, muchas veces, que sea la mayoría, preguntaba como reflejo autobiográfico. Cuatro, exilio diplomático, cuando se arroja a alguien fuera del ámbito de influencia pública de un país, por lo general, poco presentente, sin separarlo, por completo. Cinco, exilio interior, la modalidad a la cual se margina escritor por percepción en acción política independientemente de su exilio real y seis, consecuencia lamentable del anterior, el autor Juan Miguel Sala ve a que Polini llaman exilio cultural contra el exilio interior al que un escritor es sometido por actividades despóticas o totalitarismos y sobreviven la vigilancia, la censura y con ausencia inicialmente lo olvida el logro exiliado luego de la muerte del autor ectópico. Dos, la figura del exilio en Salado de Álvarez. Estas aproximaciones teóricas, literarias, cerca de una posible literatura del exilio como género. Tienen un lugar privilegiado en el caso del escritor Vitorián Salado Álvarez, Tocaltiche, Jalisco, en 1837, Ciudad de México, en 1831, cuyo ahora el tópico o ectópico del exilio se une casi a todas las consideraciones que acabamos de gozar. Si en nuestra literatura hay escritores políticos o de tribuna, escritores maestros, de educación pedagógica, escritores amantes del cosmopolitismo o de la vida moderna o plumas de la revolución, es tal vez el exilio donde paradójicamente encuentra, dice, más allá de las coherencias estéticas, perdón, en que este autor jalisciense puede catalogarse, es tal vez el exilio donde paradójicamente encuentra asilo de la literatura y la experiencia de la exilimenta une a su pesar claro durante larguísimos años de su vida, su pan amargo se le ha decir. Exilio exterior, exilio diplomático, en lo que hemos dado en llamar exilio exterior es la marca más visiblemente a la que puede asociarse a la de la literatura. Nació en 1837 en pequeña poblada de los altos de Jalisco, desde temprana edad ejerció su cuasi permanente condición ectópica a los 14 años mudó su residencia a Guadalajara y con 33 encontradas ya en la ciudad de México en altas o al menos muy prometedoras creencias literarias. Si bien estos desplazamientos formativos se habían desligado del componente político, pronto el exilio habría de acoger una especie de numarismo quijotesco que no le daría paz hasta cercana a su muerte en 1931. Con un periodo relativamente estable en 1901-1905 durante el cual compuso el ciclo de novela histórica del Instituto Nacional Mexicano. A partir de 1906 migró a Chihuahua como secretario de gobierno y un par de años más tarde al servicio y que se dio como primer secretario de la embasada en Washington, D.C. Que pese a ser la primera legación mexicana más tarde la platicó con nostalgia de destierro dorado en un tono similar a lo que arriba describimos como exilio diplomático. De vuelta a México partió un mes dentro de Buenos Aires como representante de la Cuarta Conferencia Superamericana entre julio y agosto en 1910. Las citaciones de noviembre le recibieron sumadas a la muerte de su padre y mientras tanto el presidente interino Francisco León de la Barra lo nombró ministro plena y potencial de la República de Guatemala y El Salvador donde presentó su credencial en mayo de 1911. Francisco Imadeo repiscó su cargo por un tiempo para enviar al autor incondicional funcionario porfidista a la República del Brasil en marzo en 1912 por conducto de su amigo y secretario de Relaciones Manuel Calero. Se mantuvo como embajador en Brasil en 1913 hasta que en 1914 viajó a Europa reunió su familia en Bruselas a quien se había tomado por sorpresa el inicio de la Primera Guerra en el Día. En agosto las tropas constitucionalistas entraron a la Ciudad de México el 26 de ese mes de Nuestro Carranza y Sofía Cuarta en el año. Exilio Político Con la intención de hacer un mapa literario de la migración mexicana de Estados Unidos Héctor Reyes Saga en su vez bajo Jorge Durán distribuó una fase de deportación que se tuvo entre 1926 y 1925 con el brevísimo comentario de que la Revolución Mexicana produjo conglomeraciones de exiliados clase media de los ricos que dieron a los Estados Unidos para proteger la violencia extranélica en España. Cierro mucho más exhaustivo acerca de la verdad de las situaciones de exilio mexicano poco mencionado por la historia pero sin duda no solo el más numeroso por muchos sino el más relevante políticamente es el estudio de Mario Ramírez Lancaño con documentos de cerca de medio millón de mexicanos exiliados entre ellos unos 300 mil definitivos y el resto temporales cifras solo comparables con el que plantean que hablando afirma al éxodo judo alemán de la segunda guerra mundial aquí presento una serie de datos que es interesante gráficas con relación a los años y los porcentajes de inmigración correspondientes durante ese periodo de la revolución si sumáramos por otro lado los años de existencia transhumante de nuestro autor fuera del perruño al bar habitual Teo Caltiche en comparación con los años sedentarios tendríamos cerca de un 79.13% de su vida fuera de casa donde según algunos testimonios visitados en cálculos una nota periodística siempre quiso volver si hacemos el cálculo a partir de su producción de la armadura unos dos o tres años antes de su vida de la ciudad de México tenemos casi un tacto del 50% de su vida de la ciudad de México ahora bien ya esto quitamos años de la diplomacia y de la función pública tendremos cerca de un 38% de la ciudad de México exiliado con motivos políticos exilio de ficción de autos cuentos sucedidos en 1901 y sobre todo en la primera sección de la ciudad de México en la reforma la movilidad de los personajes es más que manifiesta no hay descanso para Juan Pérez de la Llana el protagonista o espacio estabilizador de la trama siquiera para alguna reflexión duradera o introspección tal como puede quedarse de una historia que cuenta en voz de un protagonista narrador testigo participante de los centavísimos años de 1951 y 1861 y si Salado presenta rara vez divagaciones o introspecciones en su personaje es de llamar la atención que lo hace siempre aisladamente de forma casi digresiva y por lo general como personaje ectópico que continúa su desplazamiento hacia algún destino en medio de su modernidad de una sesantia entre algunos ejemplos más en su cuentística de los primeros años merece la atención una pieza tardía por más de una razón que es un parátex central con el título El desterrado publicado por entradas en 1927 como novela corta en el día de la prensa el protagonista Celso Sandoval rico comerciante del Bajío Guanajuatense es el epítome del exiliado político conocido estrictosamente hacia la comunidad debido al temor por la inminente entrada de las tropas carrancistas en su pueblo natal se somete al exilio y emprende un perito de largos años a través de la inmensa geografía de Estados Unidos durante el que el personaje presenta varios motivos escritos arriba de transtierro despojo de su cultura de su lengua incapacidad de sentirse asimilado nostalgia ni lista por la patria perdida etcétera es el temor a cambiar su amargo destino incluso por la muerte que está convencido le espera se presenta un día en el consulado de Chicago resulta a toda costa volver entre sus intercambios con el funcionario para averiguar su estatus migratorio las siguientes palabras en especial desahogo que bien puede tener mucho autobiográfico pero también representa quizás la filosofía del exilio de Salado Álvarez que coincide con una suerte de apología del migrante de sorprendente vigencia pues a ver si la escrita hace casi 100 años me salto la cita por razones de tiempo pero que en verdad no tiene desperdicio y merece muchísimo la pena y es bellísimo por cierto exilio interior exilio cultural mucho más allá de que su literatura ectópica en el exilio hubiese sido sentida censura y exclusión durante los años que se llevaban la revolución mexicana especialmente bajo el carrancismo Salado Álvarez fue claramente un autor del exilio interior luego de 1911 poco antes de su regreso a México del más largo de sus destierros en marzo de 1923 el de Teo Calticha había proyectado una segunda edición de sus episodios nacionales mexicanos agotadas hace mucho como me han comentado y sueñó con publicar un segundo ciclo de novelas históricas esta vez sobre algunos de sus contemporáneos conversos es decir si todas aquellas familias anónimas que durante la ominosa dictadura la doblaron por sus privilegios y que ahora llamándose villistas carrancistas o utierristas roban la propiedad de sus antiguos colegas en nombre del plan de Guadalupe entre los afanes de obra histórica mucho especuló en la prensa en un momento de un trabajo impuesto avanzado por el Jalicín acerca de las relaciones entre México y Estados Unidos antes del tratado de Guadalupe Hidalgo que vería por título 40 años de diplomacia mexicana quiso también pintar el fresco de los jesuitas en México con acento especial justamente sobre la historia de Cecilia pero ello le implicaba a los medios para trasladar los archivos de Bolonia cosa que le hacía casi descartar la idea utopía ectópica cabría decir o bien intentaría contar la historia del partido en el siglo XIX en los nombres de Bernardo Couto padre José María Luis Mora Manuela Peña y Peña y eventualmente en el seminario para los concientíficos de la BD Díaz pero evidentemente nada de esto ocurrió no ocurriría en ese presente adverso independientemente de que los dos primeros proyectos se encontraran en el desarrollo como probable es el caso no podemos hacer ese cierto saberlo sin embargo dado su contenido histórico crítico en la abierta consultación para el mito del nacionalismo revolucionario que figuras del poder político simbólico como José José González y Ciro Fabiola Luis Cabrera buscan consolidar no es difícil suponer que nos encontramos ante un claro caso de exilio interior aún así dos instituciones importantes surgieron como contrapeso con su condición de exilio en México la Academia Mexicana de la Lengua y el periódico Excélsior a los cuales se dedicó en cuerpo y alma en la primera luego de su nombramiento como supercatado perpetuo de la corporación en la consiguiente publicación de discurso de ingreso y enseguida al desarrollo de sendas columnas periodísticas dedicadas la una a cuestiones de historia y la otra a lengua y filología en el llamado periódico de la vida nacional entre 1925 y 1931 acaso fueron ellas en conjunción y aquí por aquí termino con los denodados sin cansados empeños de la familia del escritor los que rescataron su legado casi con las uñas del exilio cultural impuesto por los Vasconcelos los Cabreras los Favela incluso desde el colegio nacional por los Azuela y hasta la fecha una tercera generación de herederas continúa luchando por un delegado de un grande indiscutible de nuestros nacionales porque él las comillas pues aunque Salado Álvarez se interesó profundamente siempre por la cultura la historia las costumbres las formas las corrientes y figuras literarias de cada país donde vivió su obsidio y en ese sentido puede ser considerado un escritor universal entre mis escritos nos dice casi no hay una línea que no esté dedicada a México como lo escribió Alfonso Junco fue un mexicano medular mexicano por los cuatro costados pocos tan universales en su cultura pocos tan nacionales en su propósito sin ver es decir un escritor imprescindible en suma de nuestra escena nacional como pocos perversando Junco aun siendo paradójicamente un escritor ectópico o emblema eminente de la literatura del éxito muchas gracias muchas gracias doctor Ciutera le recordamos que las preguntas pueden externarlas en el chat para todos es que algunas nos están llegando en forma privada pero creo que son para todos a continuación la doctora Lilia Vieira tendrá su participación leeré su currículum ella es especialista en estudio y análisis de publicaciones periódicas mexicanas y extranjeras del siglo XIX en México trabaja en los proyectos de investigación de edición crítica del ensayo estado actual de la cultura literaria en México 1882-1883 de Adolfo Llanos y Alcaraz e historia de la prensa durante la presidencia de Manuel González el caso de El Nacional 1880-1884 asimismo colabora en el proyecto colectivo publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX 1876-1910 la doctora Vieira imparte la materia historia universal en la escuela nacional preparatoria 1 Galeno Barreda participa en el diplomado entre la historia y la literatura de la antigüedad de nuestros días del departamento de educación continua del IBE bien damos la palabra a la doctora Lili Aviaira nos vas a compartir pantalla Lili no 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 muchas gracias muchas gracias buenas buenas tardes gracias por por acompañarnos gracias a la doctora Valdés por la invitación y bueno celebro que este coloquio lo haya destinado a la memoria del doctor bueno ella no sabía que iba a ser la memoria del doctor Eduardo Báez era un homenaje pero a mí me gustaría recordarlo brevemente porque allá por el año 1994 95 fuimos compañeros profesores en la escuela nacional preparatoria yo lo recuerdo mucho que cargaba una cajita como esta que ven ustedes para las nuevas generaciones que tomemos el gusto de que nos observen pues esta era una cajita de diapositivas ahorita ya con la tecnología pues tenemos los cañones tenemos la imagen misma que en la digital pero en esa época en los noventas la forma de presentarles imágenes era en estas en estas diapositivas y el doctor Báez ahí en la prepa uno era maestro de historia del arte entonces pues para mí era un orgullo que fuera mi compañero y después volví a verlo en el instituto de investigaciones estéticas y bueno ahí fue una persona sumamente generosa con su conocimiento con su pues con su don de gentes con las con los consejos académicos que nos daba bueno para el doctor Báez las bibliotecas perdón la biblioteca y hemeroteca nacionales de México custodian libros y periódicos que constituyen invaluables fuentes para documentar la vida de exiliados que contribuyeron a conformar la cultura de nuestro país en estas páginas referiré el caso particular de un alemán cuya actividad identifiqué a partir de la investigación que llevo a cabo sobre los periódicos que circularon durante la administración presidencial de Manuel González que custodia el fondo reservado de la biblioteca nacional de México la atenta lectura de las columnas periodísticas brinda datos significativos para esbozar la biografía de este migrante germano Mariane Oeste de Bo estudiosa de la inmigración alemana a la república mexicana considera que en 1848 una oleada una oleada de alemanes espíritus descontentos e intranquilos revolucionarios liberales y demócratas abandonó su terreno es probable que Juan verenico pertenecerá a este grupo pero también vale la pena considerar que antes de 1848 las actividades mercantiles lo llevarán a Veracruz y ante la inestabilidad que privaba en los estados alemanes quedará seducido por la calidez del clima porteño que lo animó a establecerse en esa entidad lo que atiende a las inestimables aportaciones que este extranjero hizo al sistema educativo literario artístico y cultural mexicano dichas contribuciones se pueden apreciar a través de su producción de obras impresas editadas traducidas y que vendía en su librería mismas que resguarda la biblioteca nacional de México lo que refleja que durante los años de 1880 a 1884 Hens tuvo una etapa de esplendor ya que de su taller saldean un número significativo de libros aunado a que esos años editó el semanario La Familia que apareció en 1883 y duró hasta 1892 fue la base para la publicación de textos de autores alemanes que conformaron la biblioteca de la familia reconocida por difundir las tareas germanas en la república perdón las letras germanas en la república mexicana lo que contribuyó a que estuviera a la vanguardia de la producción literaria en Alemania la presente investigación responderá a cuando llegó Juan Federico Hens a México qué fechas marcan su inicio como librero impresor editor y traductor qué tipo de obras publicó qué autores dio a conocer cuál es la trascendencia del periódico La Familia sin soslayar la atención a los siglos que unieron la vida de Hens con las actividades de veracruzanos destacados y de alemanes que residieron en este cuarto mexicano ¿qué sabemos de la biografía y obra de este exiliado alemán? los registros genealógicos de Javier Sánchez y Víctor Gayol consignan que Joan Predigens nació en 1819 Manuel Gutiérrez Najera menciona que Hens fue un incansable propagador de la poesía germana y Juan Antonio Ortega y Medina ha señalado que destacó como un notable impresor presidente del océano alemán en México y editor del semanario La Familia Contrario a lo que asienta en el Diccionario Porúa y la Enciclopedia de México que aseguran que Hens llegó a nuestro país en 1865 las gacetillas de periódicos recuperadas a través de la Hemeroteca Nacional Digital de México consignan que en 1849 formaba parte de la Casa M. de Cló con sede en Veracruz lo que coincide con lo señalado con la investigadora Mariana Oeste de Bob en cuanto a la emigración alemana por esos años Los mencionados registros genealógicos de Javier Sánchez y Víctor Gallón informan que Johan Frederick se casó con Ana Gerturiz Pérez en Veracruz y que tuvieron cuatro hijas Elena y Sala Primogenita nací en aquel Puerto Mexicano en 1855 y al siguiente año María Emilia luego Ana Luisa y finalmente Carolina de estas tres se carece de fecha de nacimiento en julio de 1861 la familia Jens Pérez permaneció en Veracruz pues las páginas de los periódicos hablan de la sociedad que Juan Federico tuvo con Lorenzo Ferrer en un negocio que carecemos de su vida Desconozco la fecha exacta en que Jens salió de Veracruz y se estableció en la Ciudad de México y está el dato que asienta la Enciclopedia de México y el diccionario por Rúa acerca de que Jens arribó a nuestro país en 1865 es la fecha que fijó su residencia en la capital aunque también vale la pena considerar una posible relación entre Jens y Sebastián Lerdo de Tejada pues es que era oriundo de Jalapa en Veracruz lo que deja abierta la posibilidad de algún tipo de un nexo entre ambos además Lerdo de Tejada tenía interés en promover la inmigración alemana a nuestro país dato que podría documentar que por ese motivo Jens viajó a la capital durante la década de 1870 en que Lerdo asumió cargos políticos asentada en la Ciudad de México Jens se integró a la colonia alemana su gusto por la música lo animó a participar en el coro del orfeón alemán que colaboraba con asociaciones artísticas mexicanas es probable que en esos círculos de convivencia cultural mexicana y extranjera Jens conociera a Manuel Sapien quien desde 1867 estaba encargado de la prestigiosa librería francesa de Rosa y Buret ubicada en la calle de San José el Real número 18 las páginas de periódicos registran la vida social registran la vida social de Sapien quien organizó una reunión para festejar el bautizo del hijo del tenor italiano Cayetano Berati al que también concurrieron Ángela Peralta y Enrico Tamberli hay que considerar que quizá Jens y Sapien trabajaron amistad a partir de labores mercantiles pues Sapien además de atender el negocio de Rosa y Buret era corredor de bienes y raíces lo cierto es que al iniciar el año de 1875 Juan Federico Jens se asoció con Manuel Sapien en la fundación de la librería e imprenta de Jens y Sapien que vendía libros al mayoreo y menudeo dicha sociedad mercantil estuvo unida tres años en 1878 se disolvió y Juan Federico Jens se quedó a cargo de los activos en la ciudad de México su hija Ana Luisa contrajo matrimonio con Ignacio Sebastián Esteva miembro de una potentada familia veracruzana que destaca también en empresas culturales y en el ambiente político probablemente la pareja se conoció cuando sus padres vivían en Veracruz mientras que María Emilia se unió con Ignacio Escalante al que se relaciona con el caricaturista Constantino Escalante según lo resguardado en el acervo de la Biblioteca Nacional de México las obras impresas por Ken y Sapien durante los años de 1875 a 1878 suman 11 luego de la liquidación de su sociedad con Sapien Ken mermó su producción y sapo el desembolso que representó pagarle sus acciones para quedarse con la propiedad de la librería e imprenta es así que durante los años de 1879 a 1880 la Biblioteca Nacional de México solo custodió un libro por año en el periodo de 1881 a 1884 la imprenta de JFG registra 27 obras impresas bajo la etapa de 1885 a 1888 de su negocio salieron 22 libros mientras que en la tercera administración de Porfirio Díaz de 1889 a 1892 aparecieron 13 obras comparar estas libras permite asegurar que durante el cuatro año de Manuel González es registro el mayor número de obras impresas ¿cómo alcanza notoriedad prestigio y contratos de impresión? las relaciones que Manuel Zapiáin tenía con políticos y escritores mexicanos constituyeron un gran apoyo para lograr convenios de impresión de libros y periódicos Zapiáin había fungido como regidor del ayuntamiento en la Ciudad de México lo que permitió establecer lazos con políticos y hombres deletas durante los años de su sociedad la imprenta de Genchi Zapiáin publicó libros de diversa temática que iban desde la estadística de minería en Querétaro a obras literarias algunos eran impresos de instituciones de gobierno como el Ministerio de Relaciones Exteriores además el escritor Alfredo Chavero eligió a Genchi Zapiáin para dar a conocer un título de su obra tanto la impresión de libros como la de periódicos fue escasa para Genchi Zapiáin los editores de diarios que optaron por convenir la impresión de sus publicaciones con ellos fueron abogados y funcionarios públicos como Emilio Islas con el que Zapiáin convivió cuando se desempeñó como servidor túnel de esa manera en Zapiáin imprimieron el foro periódico de jurisprudencia y legislación lo que también hizo posible que de su imprenta saliera una colección de leyes aunado a ello las actividades de Zapiáin como corredor de bienes y raíces lo pusieron en contacto con hombres interesados en el desarrollo económico nacional y difundieron sus ideas en periódicos como la revolución económica de mil ochocientos setenta y seis a cargo de Carlos Diola Guibel y Arista el bien público de ese setenta y ese año de setenta y seis en el que participaban los hermanos Justo y Santiago Sierra así como el peninsular de Lesvoro García que gozaba de cercanía con Porfirio Díaz y la legalidad publicada de mil ochocientos setenta y seis a mil ochocientos setenta y siete dirigida por José María Gil con la colaboración de Ramón Manterola Julio y Eduardo Sara cuando Jens se separó de Sapien además de aprovechar la cartera de clientes que ambos tenían su imprenta publicó desde mil ochocientos ochenta y uno obras educativas como el tratado de geometría elemental geometría elemental tratado de trigonometría rectilínea y elementos de aritmética para uso de los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria libros del ingeniero Manuel María Contreras catedrático de esa institución educativa Contreras también escribió aritmética para los niños que Jens imprimió es importante atender a que este instructor de matemáticas era originario de Jalapa lo que podría constituir un dato para establecer posibles relaciones entre el profesor alemán que radicó varios años en Veracruz con el profesor originario de ese estado lo importante es que los libros del profesor Contreras eran recomendados como parte fundamental en la enseñanza en la Escuela Nacional Preparatoria lo que permitió a Jens hacer diversas ediciones a lo largo de varios años este tipógrafo alemán también imprimió las nociones de geometría para uso de los establecimientos de instrucción pública de la República Mexicana de Antonio García Cubas como apunté atrás Jens tenía un afecto especial por la música lo que también le llevó a imprimir obras de instrucción musical cuyo autor era el pianista michoacano Juan Loreto docente del Hospicio de Pobres y la Academia de Música instituciones establecidas en la Ciudad de México Jens importó papel de Alemania para imprimir ese tipo de publicaciones lo que contribuyó al éxito del libro Principios Elementales de Música escrito por el maestro Loreto la publicación de libros de texto fue la clave del éxito de la imprenta de Jens además de los profesores mexicanos durante el cuatro año Gonzalista Jens tuvo la oportunidad de aprovechar el éxodo de migrantes alemanes que en México desarrollaron una significativa labor pedagógica en la enseñanza de idiomas y ciencias naturales como son los casos de Oluardo Hasey el que imprimió su equirición de las raíces griegas y la nueva edición del método práctico para aprender el idioma inglés en poco tiempo mientras que de Enrique Lauscher lleva a conocer escribe y lee método racional de enseñar la lectura por medio de la escritura según el sistema fonético dedicado a los profesores mexicanos de la enseñanza primaria hay que decir que Lauscher abandonó Alemania en 1872 y se estableció en los Tuxtlas Veracruz donde trabajó como profesor que desarrolló las ideas de su compatriota Federico Froegre Hens también imprimió la obra de El Mundo Queuer Lecciones Elementales sobre la Flora Mexicana Curso Escolar para las Escuelas Primarias y Superiores Consecuencia de lo anterior durante la administración de Manuel González la librería de Hens será reconocida por contar con un amplio surtido de obras educativas importadas y nacionales partituras y periódicos En esta etapa el impresor alemán editó el semanario La Familia que como ya dije antes empezó a publicarse en 1883 y culminó en 1892 que le dará renombre en el ambiente cultural mexicano por traducir obras de escritores germanos que estaban en boga en Alemania y ponían a México a la vanguardia de lo que ya se publicaba particularmente Hens se interesó en el género dramático tradujo al escritor Peden Hall quien tenía piezas que exaltaban la virtud femenina con lo que contribuía a promover valores morales comunes entre las damas mexicanas y alemanas como es el caso de Griseldis obra de la que Hens hizo la versión española en 1877 40 años después de que se diera a conocer en Europa tradujo también el drama Narciso de Albert Emil Brackenbacher dio en Leipzig que este Héctor Brackenbacher dio en Leipzig en 1857 sin soslayar sus versiones en español de las obras de Paul Heise Johann Wolfgang Goethe y George Morris Evers que conformaron la colección biblioteca de la familia recalcar la trascendencia del exilio de Jenses México y su aportación al engrandecimiento de su patria de adopción precisa señalar que apoyó las actividades de la Academia Náhuatl fundada en junio de 1883 al darle espacio en las columnas de la familia la cual constituyó un se constituyó en órgano de información de esa agrupación lingüística publicó sus actividades así como el abecedario y la gramática de esa lengua que se consideraba de gran utilidad filológica los directivos agradecieron al editor Gemano su apoyo nombrándole socio el diccionario Porrúa y la enciclopedia de México consignan que Juan Federico Hens falleció en 1890 sin embargo los periódicos revisados precisan que fue en enero de 1893 inclusive la semana mercantil que salía de la imprenta de Hens explicó que apareció con un día de retardo porque la puntualidad con la que entregaba sus compromisos Hens solo fue interrumpida por la muerte a manera de conclusión es posible afirmar que las páginas de periódicos que custodia la hemeroteca nacional de México constituyen invaluables fuentes de información que permiten rescatar y precisar la biografía de Juan Federico Hens replantear la utilidad de las relaciones que sostuvo con Veracruzanos de renombre incluyeron en los círculos de cultura y economía en la Ciudad de México analizar la figura de pedagogos alemanes residentes en Veracruz valorar el semanario de la familia que entre sus páginas difundió y promovió el quehacer cultural y difundió la lengua germana por otra parte por otra parte los libros que albergan los acervos de la biblioteca nacional de México permiten medir la contribución de Hens en la impresión edición traducción y venta de libros de la cultura mexico-alemana en México reflejo de una sólida formación como editor fraguado en la tierra que lo adoptó y le dio muy bien muchísimas gracias por escuchar gracias doctora Lidia Vieira ya tiene algún comentario lo dejaremos para la ronda de preguntas más bien es una sugerencia también de bibliografía para su autor ahora damos la palabra para a la doctora Elizabeth Gómez Rodríguez ella es especialista en hemerografía y en las relaciones entre literatura y prensa trabaja en el proyecto de investigación historia de la prensa en México como espacio de construcción de los géneros literarios a mediados del siglo XX en el caso del retrato literario asimismo colaboran los proyectos colectivos la configuración de géneros literarios en la prensa mexicana de los siglos XIX y XX es un proyecto para fin y los conceptos fundamentales de la prensa en México en parte las materias tibia de la literatura y metodología crítica en la licenciatura en lenguas y literaturas hispánicas de la facultad de la filosofía y letras en el sistema abierto así como la materia optativa disciplinar avances y desarrollo de la historia universal en la para la educación superior de la FESA Catlán participa en el diplomado puentes entre la historia y la literatura del instituto de investigaciones bibliográficas quiero agradecer antes de que ya inicie pues la organización de esta mesa y a mí también su colaboración ha sido muy importante para que este coloquio se lleve a cabo doctora por favor muchas gracias Julieta te agradezco mucho la presentación y agradezco muchísimo a los asistentes por su generosa presencia voy a compartir esta pantalla tengo una presentación muy breve el título de mi de mi trabajo es imágenes del escritor mexicano exiliado en la prensa de principios del siglo XX entre los efectos en los efectos más desgarradores de las revoluciones se encuentran los éxodos forzados en el caso mexicano la revolución de principios del siglo XX provocó un proceso de exilio muy problemático por su prolongada duración y su diversidad condiciones derivadas de las etapas y facciones involucradas en el movimiento armado como todo fenómeno complejo el exilio derivado de la revolución tendría efectos en múltiples órdenes la política la economía las relaciones sociales y por supuesto la producción escritural en este último rubro cabe señalar que la evidencia de la salida forzada se dirigiría como una de las causas que desencadenaría la producción de discursos testimoniales los cuales se convertirían para diversos actores en condición de arraigo en el espacio para expresar la ruptura anímica provocada por la expulsión del terruño y para reconstituir una imagen de sí mismos que les permitiera por un lado remontar la imagen de desterrados que en ocasiones arrastraba consigo el estigma del vencido o incluso del contrarrevolucionario y por otro lado reclamar reconocimiento en la creación del nuevo orden por revolucionario al que pese a la ausencia del país no renunciaba como ejemplos representativos del fenómeno se presenta el análisis de fragmentos de dos obras testimoniales las memorias que el poeta y cronista José Juan Tablada escribiera en el destierro en Nueva York y publicara entre 1925 y 1928 en el diario mexicano El Universal fundado por Félix Fulgencio Palavichini y Mis Contemporáneos Notas Sintéticas y Anecdóticas Compendio de Semblanzas y Retratos compuesto por el periodista narrador y político Juan Sánchez Ascona en su mayoría en Cuba y publicado originalmente entre 1929 y 1930 en la prensa y la opinión diarios de San Antonio Texas y Los Ángeles California dirigidos ambos por Ignacio en Los Ángeles La escritura de ambos textos si bien fue motivada por un exilio ocasionado por afiliaciones o cercanías con algunos de los bandos revolucionarios y cumplió con similares funciones reivindicativas expresa nociones particulares sobre el destierro y por supuesto emplea estrategias diferenciadas para recuperar el pasado y proyectar las imágenes de los autores En las siguientes líneas se buscará dar cuenta de los modos en que cada escritor al tiempo que rememoraba experiencias pasadas procesaba las emociones siempre conflictivas asociadas a la vivencia del desarrollo Comienzo con la obra de Juan Sánchez Ascona Mis Contemporáneos Notas Sintéticas y Anecdóticas la cual como se dijo fue escrita en Cuba lugar que sería por dos ocasiones el refugio del político al verse urgido abandonar el país primero en 1913 tras la decena trágica que marcó el fin del maderismo movimiento con el que se encontraba muy comprometido y después en 1927 cuando se uniera a la militancia contra la reelección presidencial la cual finalmente se consumaría en la persona de Álvaro Obrega Cuba fue para este personaje como para muchos otros exiliados el territorio propicio para conservar contacto con la patria y para atender redes con las comunidades de Estados Unidos como lo hizo por medio de la publicación periódica para Sánchez Ascona según señala él mismo en diversos artículos publicados en el periódico La Prensa unos meses antes de que se dieran a conocer mis contemporáneos la salida forzada del país fue concebida como una tragedia mayúscula a nivel colectivo la identificaba como un atentado a la integridad del país en virtud de que la expulsión de mexicanos implicaba la salida de fuerza de trabajo y la disminución de producción de bienes culturales lo cual abonaba la involución y el empobrecimiento material a nivel personal el exilio era visto peor que la pena de muerte más terrible y más dura que esta pues mientras la muerte cortaba de tajo todo tipo de dolor o desgarro el exilio además de condenar a una extranjería perenne que impedía tender lazos en el hogar temporal intensificaba el anhelo de posesión de los afectos perdidos la imperiosa necesidad del retorno a la patria así como el riesgo de ser olvidado para intentar conjurar estos peligros Sánchez Ascona emprende acciones y emplea su escritura por un lado para intervenir como político en el espacio público de México y por otro lado para recuperar el pasado cercano al menos aquellos hechos atestiguados con el fin de resguardar fragmentos de la memoria colectiva en la que él mismo se reconocía para el primer caso Sánchez Ascona además de la fundación de asociaciones políticas como el club mexicano 1910 filial del partido nacional antireleccionista se arrogaría con el derecho de opinar sobre la vida pública en México pues argumentaba que la ausencia obligada no implicaba la pérdida de la nacionalidad por lo que como cualquier ciudadano los exiliados podían y aún debían tener injerencia en la discusión de los asuntos urgentes que ocupaban a los mexicanos ya que la distancia les confería una perspectiva favorable para juzgar con mayor amplitud y objetividad dice el autor y lo cito los que ven de lejos aprecian en conjunto sin advertir las minucias que deforman y sin dejarse influenciar por las pasiones de la vida inmediata así consecuente con este dicho y bajo las premisas de juzgar con verdad y dentro del marco de la ley el escritor publica textos sobre diversos temas de política como las elecciones los candidatos presidenciales y los deberes de la clase política entre otros en lo que respecta a la voluntad de recuperar la memoria para conjurar 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 el olvido tanto de sí mismo como de los hechos y personas que atestiguan a lo largo de su vida y a los que considerara por tal motivo como sus contemporáneos don Juan haría uso de los recursos de la representación biográfica para entregar 36 estampas reunidas en la ya mencionada serie periódica mis contemporáneos notas sintéticas y anecdóticas dichas estampas que aparecen unificadas por la mirada y voz del narrador devienen en realidad en un discurso autofigurativo que sirve al memorista no sólo para recuperar rasgos de la personalidad y actos de figuras públicas políticos militares artistas intelectuales muchos de los cuales aparecen en las fotografías ahí expuestas que habrían contribuido al desarrollo del país sino también para proyectar su propia imagen pública a partir del reconocimiento de resonancias de su identidad en la existencia de sus retratados y ofrezco muy brevemente un par de ejemplos representativos que refieren las dos grandes pasiones que tensionaron la personalidad de Sánchez Ascona la política y el periodismo ambos textos contienen imágenes de naturaleza iconográfica simbólica en las que como menciona Margarita Iriarte a propósito del retrato más que atributos externos se expresan cualidades performativas que singularizan al sujeto así Sánchez Ascona traza la efigie de Francisco I. Madero y para ello elige mostrar su faz infantil cuando ambos se conocieran en Francia pues esta permite como aclara el propio retratista mostrar actitudes opuestas a la figura trágica y solemne inmortalizada por la historia y por la iconografía para en cambio revelar a un joven de personalidad sonriente de hábitos livianos e inocencia de espíritu esta cualidad la inocencia puntualiza el autor sería la causa de la gloria y la caída del personaje pues de ella nacería la convicción de que era posible sembrar en el mundo semillas de justicia y porque de ella nació y cito a Sánchez Ascona la confianza en los hombres suponiéndolos de igual pureza moral y alteza de miras el mismo por su parte la otra estampa la dedica a la persona biográfica del empresario del periodismo Rafael Sánchez Rafael Reyes Espíndola esta se construye como una escena ubicada en la antigua redacción del imparcial en cuyo corazón se sitúa Espíndola compartiendo el sabio consejo con el discípulo dispuesto a forjar su pluma en el oficio Reyes Espíndola Espíndola puntualiza retratista si bien debió asumir la colaboración con el régimen tendría la audacia de descubrir vocaciones y cultivarlas y de implementar un modelo de periódico que no fue solo al masijo de intelectualidad sino también el rasero con el que todos los editores debieron medirse los retratos inmersos en el proceso de rememoración del narrador pierden los límites que los particularizan y de ellos semejan rasgos que constituyen su propia identidad de tan suerte que las cualidades apuntadas en las estampas mencionadas abonan a la figuración de su efigie en la medida que cuando según rememoraba Sánchez Ascona decidió entregarse a la lucha política lo hizo henchido de los mismos ideales de democracia y justicia esgrimidos por el inquebrantable Madero y cuando contendió la lista periodística lo hizo sobre la senda que trazara la personalidad laboriosa del empresario Reyes Espíndola ahora me refiero al caso de José Juan Tablada José Juan el exilio del poeta se inserta en el éxodo ocurrido después de la caída de Victoriano Huerta y el trufo de los carrancistas Tablada como muchos escritores que comprometieron su pluma con el régimen huertista de la cual queda como testimonio los elogios a cito la venerable y gloriosa figura del señor general que publicara en el libro la defensa social se vio obligado a salir en 1914 en el tristemente célebre buque ciudad de Tampico rumbo a Estados Unidos pese a esta evidencia en las memorias que compusiera en Nueva York y que diera a conocer en el lleno capital y en el universal las causas del exilio se figuran de manera muy distinta tal vez por el estigma que implicaba la salida por su asociación con una figura ligada al asesinato del presidente Madero el exilio entonces se representa como el producto de una fuerza siniestra emanada de la violencia de la revolución cabe señalar que si bien en el texto los relatos sobre las revueltas armadas que asedian la ciudad y la zona de Coyoacán donde habitaba el poeta ocupaban la última parte del texto la violencia se erige como una macroestructura que permea todas las memorias llenándolas de un tono nostálgico y de una sensación de incertidumbre que es salvimente recreada en la inserción aquí y allá de breves pasajes en los que aparecen primero a la distancia visiones de Cito los gérmenes de fuego las chispas iniciales de la gran conflagración y después escenas más cercanas llenas de noticias inciertas del peligro inminente ruidos sordos que hacían eco de asaltos y tiroteos y susurros del miedo ante la presencia ya factible de la revuelta este hecho que el autobiógrafo califica como un festín de caníbales una hecatombe fraticida tendría dos efectos en el proceso de autofiguración uno colectivo que remitía al quiebre de las relaciones sociales y a la revelación de que el avance civilizatorio de la nación con sus componentes de progreso y democracia era ilusorio pues lo que se lo que se mostraba era un país hundido en Cito una grieta reveladora del profundo limbo en que se agita la mayoría al ritmo bárbaro de la ambición de unos cuantos el otro efecto de esa violencia ya más a nivel personal sería el trastocamiento del orden que hacía posible la existencia de la figura del artista dice el autobiógrafo a propósito de esta vivencia de la violencia me vi a mí mismo entre los escombros de un derrumbamiento material y moral y más adelante dice mi casa temblaba sobre sus cimientos el suelo el suelo con el ser el de mi propia patria huía bajo mis pies y los tres universales bien verdad y belleza a los que había consagrado mi existencia habían perdido su valor definitivo imposible se sentenciará más adelante consagrarse a la creación de la belleza cuando el odio y la barbarie habían dominado los actos humanos en este en este punto importa destacar la relación que el autor establece entre la destrucción de su hogar a la que solía llamar la morada del artista la fractura anímica y la imposibilidad de permanecer en el terruño la casa y los objetos que la poblaban en los que Tablada volcara su pasión de coleccionista pueden tenerse como un signo de ese interior de ese interior bodeleriano sobre el que reflexionara Walter Ben en tanto espacio de refugio en el que el artista adquiriría identidad como actor social quien desde ese lugar de autoafirmación se posicionaría a favor de la autonomía personal y artística en las memorias ya sin las condiciones que le permitirían poseer ese espacio de resguardo para la creación a Tablada no le quedaría sino afrontar cito el exilio el absoluto desamparo teniendo que volver a comenzar en las condiciones más adversas la lucha por la vida Tablada como lo hiciera Sánchez Ascona buscará reconstituir su identidad fracturada y los lazos con el lugar de origen a través de la escritura en este caso delineando una imagen de sí mismo mediante la que reivindicara su autoridad como escritor como creador que hizo de la ruptura del cruzamiento literario y de la búsqueda de la novedad los senderos por donde transitaría el nuevo arte moderno así a lo largo del relato autobiográfico el escritor documenta sus dones como poeta se muestra dueño de una aguda sensibilidad que le permitirá no sólo crear deslumbrantes paisajes contemplativos de enorme belleza plástica a partir de la observación sensible de la naturaleza sino también otear la novedad literaria cualidad que le haría posible rodearse de modelos e influencias potentes ya fueran autores europeos a los que accedía mediante la lectura o noveles aspirantes artistas con quienes formaría su propia familia lectiva esa con la que constituiría en 1898 la famosa revista moderna empresa periodística en la que a contracorriente de los raceros del nacionalismo literario el joven tablada y otros artistas se impusiera la misión de renovar la tradición literaria mexicana nutriéndola de obras innovadoras y poniéndola en diálogo con la creación universal a estas obras el autobiógrafo sumaría su trabajo en el periodismo mediante el cual además de desmontar la idea que se tenía de su obra como un artescapista procura dar a su producción cultural el signo de la cooperación social en la medida que por intermediación de sus diversas colaboraciones periodísticas habría contribuido a difundir el arte la opinión y a promover nuevos modelos artísticos útiles para la formación de los ciudadanos concluyo mi participación señalando que las dos obras revisadas si bien nos muestran la imagen de dos sujetos que experimentaron y buscaron remontar el exilio de manera diferente uno más volcado al rescate de la memoria colectiva y al reposicionamiento de su figura como hombre público Sánchez Ascona y otro más hacendrado en la reivindicación de su identidad artística José Juan Tablada ambos casos sin embargo hacen patente una misma forma de resignificar el destierro volverlo motor de escritura y mediante la composición de tramas memorísticas buscar reinsertarse e incidir en los destinos de una nación que seguían considerando como propio muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctora Elizabeth Gómez tenemos algunas participaciones vamos a pasar a la serie de preguntas a ver al doctor Arnulfo de Santiago el nexo de este impresor editor alemán con la librería de Rosa y Buret puede explicar la etapa siguiente profesionalmente del alemán Rosa y Buret seguirá publicando autores mexicanos y respuesto por Lilia Vieres muy interesante otra vez la historia de la edición sea del libro o del periodismo se cruzan con la historia de la educación y en estos dos casos con aportaciones de libreros al extranjero no sé si Lili quiera participar ah otra cosa también Oscar Jiménez perdón de una vez porque son para ti Oscar Jiménez Luna sería importante que los asistentes contáramos con los correos electrónicos muy bien ya lo hemos tomado en cuenta por ejemplo me gustaría enviarle a la maestra Lilia Veira Sánchez un libro que narra la historia de la hemeroteca de Durango en donde se incluyen varias publicaciones del siglo XIX y no pocas sobre el periodo de la revolución mexicana la obra a la que me refiero es de la autoría de la historiadora Liliana Salomón bien Oscar Jiménez si gusta abundar y la doctora Lilia Veira pues únicamente eso nada más ya tengo gracias a Alberto Juárez ya tengo el correo de la maestra y con mucho gusto le voy a enviar ese libro ya que es tema de su ocupación profesional muchas gracias muchísimas gracias pues acerca de la parte con Zapian es una etapa que es poco conocida Arnulfo precisamente lo ha trabajado esa relación entre Zapian con Rosa Burget y también Laura Suárez de la Torre pero me parece que Zapian no era amante del libro Zapian no le gustaba tanto el negocio del libro y querer al libro sino más bien era como una actividad que lo llevaba a hacer otros negocios entonces pues esa parte y bueno al maestro Oscar Jiménez sí muchas gracias aquí ya por ahí están nuestros correos y a mí me era mucho gusto recibir su trabajo muchas gracias por atendernos y por todos los comentarios que ha hecho desde ayer eso a nosotros del Instituto de Investigaciones Bibliográficas pues nos ahorra mucho porque tenemos presencia porque damos cuenta de lo que estamos trabajando todos todos los de México muchas gracias con mucho gusto muy bien bueno la maestra Carmen Cifuentes dice comparto la opinión de la doctora Viera sobre el doctor Baez que era una persona más generosa respecto a sus conocimientos además de ser un investigador muy prolífico claro recuerden que el día de mañana tenemos el homenaje la mesa de homenaje para el doctor Eduardo Baez será un gusto tenerlos también creo que no hay otra pregunta ah sí el doctor Alberto Juárez que nos hizo favor de compartirnos paradigma de la felicidad un texto del doctor Sergio Ávila que está participando nos hizo llegar a las 2.20 se encuentra descargable el Word alguna otra intervención alguna otra pregunta sé que es tarde pero estamos creo que muy muy a tiempo reciban felicitaciones por lo demás por las conferencias tan interesantes sí hay una también Leticia López pregunta a la doctora Gómez me faltó un poeta escritor periodista y político muy cercano al grupo de Tablada Sánchez Ascona Madero que fue Jesús Urueta Siqueros que también fue exiliado doctora Elizabeth muchas gracias por la pregunta sí bueno yo solamente traje una muestra muy pequeñita de este fenómeno porque sí el éxodo tanto a Estados Unidos como a Cuba de escritores fue mayúsculo también tenemos a Urbina que también fue poeta periodista entonces yo solamente traje una muestra muy pequeñita y si este tema de las relaciones entre los escritores el exilio y el uso de la escritura para para restituir tanto la identidad como también el lugar social que ocupaban hasta antes del desplazamiento forzado bueno es una vena y este y por supuesto que hay mucho mucho este todavía pendiente entonces bueno lo mío fue por el momento un este un pues una una pequeña este un pequeño ejemplo pero sí por supuesto que hay este muchos más este tanto del grupo en el que estaba tablada que por ejemplo por supuesto Urrueta era parte de ese grupo era muy cercano a a este a estos jóvenes poetas que se reunieron en torno a revista moderna pero también les repito otros que es que gravitaron también muy cerca como el propio Urbina no este etcétera entonces sí pero este agradezco el señalamiento muchas gracias muy bien este doctor por favor si puede plantear nuevamente la pregunta porque no la encontró el maestro Alberto a la doctora Elie Gómez dice estoy leyendo porque con alguna reflexión nada más pero bueno hay más o menos recursos es necesario lo 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 preciso un poco más pero si me permites Alejandra la voy a leer porque como se están grabando las las ponencias luego el chat es difícil pegarlo para la doctora Elizabeth se dice que exilio para muchos de estos autores era peor a la muerte y si no me equivoco se señaló la posibilidad de una nacionalidad en el exilio pero ¿qué pasa con el antiguo derecho al exilio que exhibía para sustraerse la muerte a cambio de su apatricidad que equivalía justamente a la pérdida de los derechos entre ellos la kíwitas o en sentido moderno nacionalidad entendida justo como la conjunción de yusoli derecho al suelo derecho al suelo y el yus sanguini derecho de sangre la pregunta es ¿equivaldría esto a una pena de muerte? parece que exilio tiene la doble faceta a diferencia del anterior derecho aún fuese a costa de la pérdida de todos los demás derechos con excepción de la vida pero dudosamente podría hablarse de un derecho de muerte ¿qué piensa usted? bueno quien en específico habla del exilio como algo peor que la pena de muerte pero aclara que en México al menos en el momento en el que les toca salir es Sánchez Ascona y en el momento en que les toca salir dice estoy exagerando cuando hablo de pena de muerte porque digamos él hace esta analogía sobre todo para para digamos para dejar ver lo que era enfrentar el 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 destierro pero él es muy claro en decir que que en realidad el exilio no se podría comparar con la pena de muerte más que así metafóricamente porque en México no estaba digamos en ese momento legalmente permitido y entonces están incluso cometiendo un abuso este con con los exiliados y por eso él habla de que no hay una pérdida de nacionalidad ni tampoco una pérdida de ciudadanía porque seguimos siendo siendo este mexicanos estamos expulsados sí por 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 ciertas circunstancias políticas pero jurídicamente no digamos no no había una razón para 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 que los este arrojaran al destierro y claro ellos este se van y Tablada también lo dice muy claramente en las en las memorias se van porque sobre ellos pesa la posibilidad de de la de la muerte efectivamente no este entonces es digamos una sentencia tácita de muerte y este y y Ascona dice es peor aunque la muerte porque dices bueno si a mí me mataran ahora y punto pues yo este simplemente dejaría de de sufrir el anhelo de la vuelta porque a él lo que más le atormenta es la imposibilidad de la vuelta y la posibilidad de ser olvidado entonces si yo me muriera si a mí me mataran en este momento yo dejaría de sufrir estas consecuencias tan terribles y simplemente este bueno se terminaría el tormento entonces por eso él dice que es peor aunque que una pena de muerte pero allá jurídicamente él sí es muy claro en señalar que que en el momento al menos no no hay esa base muchas gracias este no sé si me he permitido algo más pero bueno la Julieta nos podríamos comentar yo te voy a tener la pregunta para ti hay todavía una intervención de doctor Oscar si me queda claro nada más nada más esta cuestión de la utilidad retórica que tiene y que evidentemente por ejemplo se había señalado por ejemplo en lo que yo ya pero pero esta 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 a mí lo que me interesa por ejemplo y lo que de lo que me parece algo tan fascinante este tema del exilio es que tiene esta ambigüedad o anfibología o digamos indecidibilidad entre el derecho y la pena entre la pena y el derecho general es una pena pero también puede ser considerada como un derecho entonces es decir puede puede tener digamos esta duplicidad jurídica según la lectura según la circunstancia y además la motivación o el impulso de desde el destierro justamente acelerar la producción escritural o sea justamente es lo que podría ser posible una literatura prolífica del exilio como la española por ejemplo entonces me remonto a estos términos por ejemplo del derecho romano antiguo y todo un poco por lo que porque ellos tenían esa elección si no me equivoco tenían la posibilidad de en función de la infracción la pena cometida pero no pero no se digamos cómo lo podrían además de vivir yo creo que como tú lo dijiste muy bien al inicio este pues era una posibilidad de 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 catapultar la la autofiguración ¿no? o la creación de la imagen de sí mismo ¿no? o incluso les da la oportunidad de una estrategia ¿no? de posicionamiento entonces en fin eran más menos de por allá ¿no? mis apreciaciones y todo pero por otro lado pues excelente muchas gracias gracias Alejandro si le voy a tiene la intervención el doctor Oscar Jiménez después la doctora Marina Garone por favor Oscar si bueno yo creo que se refiere Hilda a a dos pequeños escritos bueno ahí está uno ayer que se trató el exilio jesuita a mí realmente me parece muy importante un documento que se rescató en la revista Artes de México que es un testimonio entiendo que de puño y letra de clavijero a propósito de esos días tan asiagos que vivieron entonces me parece que por ahí está ya en el chat el número de la revista por si a alguien le interesa y yo creo que si vale la pena recordar ahora que se habla de pues la desgracia del exilio ¿verdad? que luego se revierte con una vida productiva como la de don Eulalio Ferrer Rodríguez que quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo en la ciudad de Guanajuato pues vimos a un hombre que aportó como muy bien dice la doctora Marina Garone a quien le envío un muy cordial saludo como siempre a la cultura mexicana y universal yo creo que también don Eulalio que fue un exiliado pues si también yo creo que merece ser recordado sí claro doctora Garone pues sí Oscar para el próximo coloquio hablamos de Eulalio nos han quedado muchos va a haber para muchos coloquios afortunadamente por el tema y afortunadamente porque salvaron sus vidas muchos muchos este quería mencionar algo que a lo mejor es obvio para los participantes pero que me disparó el comentario del maestro Zutera que tiene que ver con que en algunos de los aspectos de creación literaria se ha usado el exilio y algunas figuras de la expresión de este desgarro como un estado de conciencia no necesariamente porque hubiera en todos los casos en igual grado un riesgo de vida entonces creo que es muy importante cuando sobre todo para lo que hace Elizabeth estas cuestiones de autorrepresentación que estudiamos esto de manera comparada con los marcos legales que están en boga porque no podemos hablar en todos los casos de pena de muerte y a veces en realidad las situaciones que orillan a las personas a exiliarse es una percepción del peligro que no estoy diciendo que no sea real pero que no vamos a necesariamente ver en el marco regulatorio sino no podríamos explicar que de muchos países la gente se va y que a veces esas persecuciones no son solo perpetradas por el Estado entendiendo que el Estado es quien confiere el marco legal de ciudadanía o de expatriación entonces que a veces son otras las razones del exilio entonces me gustaría comentar digo a lo mejor estoy diciendo una obviedad para los aquí presentes pero que es muy necesario tejer ese estudio comparado entre los marcos legales vigentes en el momento de la salida de las personas con procesos de transición lo pienso un poco para el caso del exilio sudamericano donde vemos un arco muy una barrera o un arco temporal en que la gente empieza a sentir ese digamos apriete ese endurecimiento de las condiciones políticas hasta que ya tenemos un gobierno militar en el cual se da una salida masiva y aún inclusive después de ese golpe de estado hay un proceso todavía amplio entonces para poder entender estos movimientos de las personas tanto en el campo de las artes como de otros campos del conocimiento me parece que podría ser muy importante y muy fértil pensar estos cruces interdisciplinarios con gente que nos permita ver eso y también una cosa que se ha dicho mucho pero que no se que no sea que podría aprofundizarse para otros coloquios es ver cuáles han sido los marcos regulatorios de la recepción de exiliados en México porque ese marco ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo no digamos desde el periodo colonial sino que está cambiando hoy la política migratoria mexicana está en un momento de transformación lo estamos viendo estamos viendo en particular con el exilio de la frontera sur de México entonces me parece que acá tenemos desde el punto de vista del campo de conocimiento una brecha muy fértil también concuerdo con lo que bien señala Zutera creo que hay una aceleración en la producción porque es una catarsis de la desesperación de no estar en el terruño y por otro lado de reafirmación del lugar donde uno está entonces pues nada más quería comentar eso gracias Marina creo que hay cada vez más temas que van saliendo y ojalá ojalá que tengamos diferentes bueno más bien otras ediciones de este coloquio creo que ha sido muy fructible como voy a enseñar los cruces interdisciplinarios creo que ya eran necesarios ya eran más que necesarios alejarnos un poquito más de la tan especializados que estaban nuestros coloquios a mí me encanta y eso es lo hago público verdaderamente lo de la pandemia pues es algo desafortunado en cuestiones de salud pero ha sido muy provechoso que podamos tener este vínculo tenemos ciento treinta y tantas personas inscritas y han estado yendo y viniendo el día de ayer y hoy constantes tenemos setenta creo de mucha utilidad y lo vamos a elaborar el directorio que nos están solicitando con mucho gusto para poder continuar con estos vínculos pues las mesas del día de hoy fueron sumamente ricas desabortunadamente pues la participación el tiempo de participación siempre se ve limitado pero pues podríamos seguir y seguir si alguien no tiene otra intervención agradecemos todas las referencias que nos han proporcionado algunas ya las conocemos pero bueno veamos ah muy bien ya creo Edgar Rivera tiene una corrección de migración con base en los derechos humanos analizar las figuras vulnerables de la sociedad bueno Edgardo Rivera agradecemos por su comentario ¿te quieres expresar algo Edgardo? ¿no está Edgardo? es que me lo pude algunos me ponen en privado perdón y por eso es que lo leo también lo leo porque se está grabando las sesiones que subiremos al canal bien pues si no hay ninguna otra intervención los esperamos el día de mañana va a ser muy interesante por ahí alguien mencionó ya la IDFOPAS ¿no? el día de hoy mañana tendremos la conferencia de Alejandro González Acosta el doctor Pablo Mora y la doctora Mariana Osuna sobre exilio y literatura nos vemos a las 10 de la mañana hasta luego que estén muy bien gracias a todos adiós chau adiós adiós Marina muchas gracias ya lo resolví muchas gracias hasta luego Ale Lili dime Lili muchas gracias Hilda nada de nada gracias Ale gracias Hilda muchas gracias ya hablarás del doctor Gracias.